en línea con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por habernos atendido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bueno, ¿ha tenido problemas para salir hoy con la lluvia o no? No, 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 o sea, la afectación de la lluvia como está viniendo por suerte sin demasiada tormenta no está afectando en gran medida por el momento a los servicios, sí, va a empezar a complicarse y esta situación se mantiene prolongada en el tiempo, como usted decía que hay un pronóstico hasta el día domingo de lluvias intensas que puede llegar a provocar un aumento en el caudal del río si bien capaz no está previsto que llueva en estos sectores, más sí en el sector cercano al norte de la provincia de Buenos Aires, más cerca de lo que es San Nicolás y ya cerca de Rosario hay unas alertas importantes de gran cantidad de caída de agua que puede llegar a afectar en unos días a este sector, sí, pero no en gran medida y no hay ninguna emergencia prevista por el momento. Ajá. ¿Y han hecho un recorrido por la zona de isla, digo, para saber cuál es la situación de los habitantes y demás? Sí, 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 más allá del recorrido diario del patrullaje que se efectúa que por ahí se tiene algún que otro contacto con el personal o con la gente que se va encontrando uno en los lugares ayer hice una visita a algunos lugares personalmente para ver si estaban en algún riesgo o qué situación preventiva por ahí podríamos llegar a tener y con las familias que por ahí me estuve entrevistando no tendrían por el momento alguna urgencia, digamos, ya están preparados y están acostumbrados a la situación que se encuentran, sí, más allá del agua que pueda llegar a caerles por la lluvia o del incremento de la altura del río, todo el sector de isla está bastante abnegado por la cantidad de lluvia que ha caído y no ha escurrido esa agua, no ha tenido... Y esto obligado a que los isleños saquen sus ganados, ¿no? Sí, 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 la mayoría por ahí del ganado se empezó a retirar el día de ayer está quedando poco ganado, sí, porque es poco el lugar que queda para que ellos puedan pastarse Es que hay también una realidad, ¿no? Digo, el suelo se vuelve impermeable hasta un cierto momento, ¿no? Sí, 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 tal cual, lo que es el sector de isla está por debajo del límite de lo que es la ciudad en sí La altura por ahí que nosotros tenemos considerada para la alerta, que son 2,70 metros, la etapa de evacuación Sí, para ellos lo que es el tema de ganado los afecta sin tener en cuenta la altura del río Lo está afectando últimamente más la lluvia y el tiempo que se demora en escurrir toda esa agua Los campos están muy saturados y le cuesta mucho tiempo poder irse todo ese cúmulo de agua que cae De todos modos, Peralta, digo, a ver, uno hoy en 2,32 metros, como está el río hoy creciendo Digo, ya a simple vista, si uno recorre la costa puede ver hasta incluso el desborde que ha tenido Del margen que tiene el río, me refiero a la costa en sí, ya como ha avanzado el agua Sí, 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 además en estos días ha caído agua muy parejo No hemos tenido lluvias de gran caudal en poco tiempo, por suerte Pero sí lluvias que se mantienen en el tiempo Claro Y que hacen que se sostenga esa altura del agua Ayer, por ejemplo, que no tuvimos lluvias Bajamos del 2,45 que teníamos a la altura que tenemos ahora Llegamos casi a la 2,28 Creo que hemos bajado bastante en un poco tiempo que dejó de llover Sí, o sea, para que se den cuenta de cómo nos afecta la lluvia, el caudal de agua Mire, aquí hubo un isleño justamente que lo está escuchando usted, me acaba de enviar Le agradezco a Salvador que me acaba de enviar las imágenes Prácticamente no hay restos de continente, digamos, es todo agua lo que se ve en la isla Sí, sí, lo que es el sector de isla y en este sector que podemos llegar a observar por la costa Prácticamente no tiene visión Y la gente que por ahí tiene pocos animales en ese lugar y no tiene posibilidad de protegerlos Es tan complicado, más que nada por ahí el diseño que vive de esa actividad De la cría de algún animal Entonces se ven perjudicados en ese aspecto Ni hablar lo que son los domicilios, que por ahí hay muchos que son muy precarios Y el agua que les puede llegar a introducir a los domicilios Les produce unos daños muy importantes La mayoría de los lugares tiene uno que pensar que no tiene una loza, un piso de cemento Y es toda tierra Y esa agua que va absorbiendo les termina afectando a los domicilios ¿Me entiendes? Dígame, ahora, uno mira el interior, digamos, ¿no? Aquí la ciudad, la isla y demás Pero, ¿qué pasa en los alrededores? Porque también sabemos, por ejemplo, que ayer en Entre Ríos llovía muchísimo En horas de la tarde ¿Qué pasa en otras provincias? Donde, en forma tal vez directa, pueden llegar a afectar el aumento en el caudal del río Varadero Claro, digamos, yo estaba mirando lo que es la prognosis que viene de los distintos lugares De las otras prefecturas El caudal de agua viene bajando bastante O sea, en una visión que uno hace de la altura del río En cierta manera da una cierta tranquilidad Porque no estamos teniendo aumentos en los caudales de importancia Que vaya a provocar a corto plazo algún incremento Lo que sí nos preocupa es el tema de la subestada Claro Sí, cuando tengamos algún viento importante ahí sostenido Y estemos muy cerca de una alerta Son 40 centímetros que podemos llegar a tener de incremento en un día ¿Sí? Que puede llegar a afectar por ahí algún camping O algún lugar por ahí que corra riesgo de abnegamiento Entonces, el tema de la costa siempre hay que tener mucho cuidado Más que nada, por ejemplo, usted lo habrá visto acá en la rotonda Ese espacio gigante que tenemos en esa bajada El agua con pocos centímetros de diferencia Absorbe todo ese lugar, ¿me entiende? Que es una zona abnegada Y por ahí en una noche un pescador que se descuidó Y dejó el vehículo Después por ahí capaz no lo puede sacar Bueno, me parece que es momento también, digo, de comprometer a todos De ir manteniéndose en alerta No para generar ningún tipo de situación Ni psicosis ni mucho menos Pero sí estar precavidos y preparados Ante cualquier circunstancia que pueda ocurrir Eso, como usted dice, es muy importante No hay que generar psicosis ni miedo, sí, prevención Ahora estamos tranquilos Porque uno observando la prognosis Incluso los promedios que se prevén El Instituto Nacional del Agua Que es el organismo que se encarga de hacer La estadística y prevención del río Estima para el marzo y los próximos meses Menos de dos metros de altura del río aquí en Varadero Entonces nos da cierta tranquilidad Que esto es ocasional y se va a dar Mientras tengamos estos tiempos con muchas lluvias Y que sean perdurables, sí Pero bueno, no nos debemos preocupar Pero sí estar atentos, sí El cuidado de cuando vamos a la costa De cómo se ablanda el sector costero, sí El pisar por ahí en una parte de compasto Puede llegar a provocar un desprendimiento Incluso para conducir Yo ayer quise agarrar, salir con el vehículo Por el lado del tiro Y es imposible conducir por ese lugar Imagínese para un vehículo que en una emergencia Se tenga que acercar a dar una asistencia Y se puede provocar un accidente La emergencia, porque uno trata de llegar lo más pronto posible Un descuido, una frenada No tiene control Lo mismo sucede en la ciudad El apretar el freno demasiado puede provocar un accidente Y hablar las motos, que por ahí El tamaño de rueda que tiene Y la poca fricción que hace Puede provocar un accidente Así que son precauciones que uno tiene que tener en todo aspecto Peralta, le agradezco mucho la gentileza de atendernos